Hola que tal, muy buenas a todos y bienvenidos al séptimo episodio de Life in Bunker, comenzamos Bueno, no se yo si necesitaremos una tercera oportunidad, porque al paso que vamos Vamos a ver si estamos con la solución, porque además me van a envejecer mucha gente pronto Y esto se va a complicar bastante Estoy pensando varias soluciones Primero, bueno, primero quiero ver el tema de la energía como está No, bueno Pues está todo bastante bien, ¿no? Y están todas las máquinas encendidas, además Vale Voy a dejar estas dos, por si acaso alguien necesita venir aquí a curarse Voy a dejar este para que me haga también puntos de tal El que me preocupa un poquito es el científico, es el único que tenemos Menos mal que apenas es jovencito, ¿vale? Que no tiene tal Pero es el único que tenemos, ¿vale? Con lo cual estoy un pelín preocupado por él Ah, mira, está durmiendo Fatiga, bueno, vale, pues entonces mientras eso no pasa nada, ¿vale? Bueno, vamos a ver, no quiero agrandarme nada O sea, quiero mantener esto porque se me van a jubilar cuatro o cinco personas en muy poquito tiempo Entonces tengo que aguantar esto el tirón como sea Creo Eh, el problema que tengo, bueno, pues lo de siempre, el espacio Esto del espacio, este, la, la, la Basura esta me va a volver a llegar otra vez a cien El tema del reciclaje A ver Ascensor Consola Plataforma de baile Cinta de correr Mejora de procesos de reciclaje Es que esto ya está Superaspiradora Mayor capacidad de succión Reduce el tiempo de pilar Joder, que susto Eh, en un 40% Este también es bastante útil Ojito, no me quiero quedar sin Sin puntos, eh O sea, quiero, bueno Fertilizante Las verduras crecen un 25% más rápido Teníamos verduras y cereales ¿Era eso? Un segundito No, fruta y verdura Vale Pues entonces Verdura Y la fruta Lo que pasa es que esta no puedo Porque no me queda Es que me he pasado Es que me paso, tío Venga Aquí se pone a sacar ya rapidísimamente puntos Vamos a ver si poco a poco Esto lo vamos consiguiendo Porque ya os digo Que está la cosa Bastante, bastante justa La comida por ahora Parece que ya nos estamos recuperando Yo creo que ya la comida Se pasó lo peor O sea, yo creo que ya Además con dos cocinas Que además Una de las cuestiones Que me estoy planteando En un momento dado Si veo que Empezamos a tener de sobra Es apagar una de las cocinas Ya veremos a ver De todas formas Vale Fijaos como Sí Pues me están haciendo aquí De todo un poco Esto lo que pasa Que pasa es que esto se para ¿Qué pasa ahora? Más residentes Se están enfermando Y esto lo tengo encendido La cuestión es Si esto Lo apago El tío viene para acá No, es que no viene para acá Quieto aquí Bueno, pues ya se están jubilando Dos más Es un problemilla esto Y me va a pasar Con más gente Que eso es lo peor O sea Voy a tener que replantearme Todo ya O sea, ya Seguramente Vale Ese está ya en once Tío En doce En once Y en diez Bueno, más o menos Creo que podemos aguantar ahora Más o menos Aquí no viene ni el tato Teóricamente Se ponen malos Pero aquí no viene nadie Tío Escaqueándose Vale, ojito Imagino que vendrán ahora Enseguida a repararlo Porque se me puede ir Esto a tomar vientos Aquí se me quedé sin luz Porque aquí había quedado Quitado una baldosa De estas de luz Vale, me di cuenta después Vale, lo va a reparar ya Aquí igual tenía que haber creado Una sola persona Con los tres niveles Lo que pasa es que luego Te pones a pensar Y dices tú Ya, pero el día que se jubile Quitamos tres profesiones De una sola vez Eso no voy a tener que pensar A ver qué es mejor hacer O con dos niveles O con dos profesiones Pues igual mejor No sé La verdad que el juego Está muy entretenido Mira, ya empieza a salir Más fruta de nuevo aquí Ahí viene Joder, qué buena tía Quietos aquí Se ha envenenado Por comer pescado crudo Pescado crudo Que no tengo O sea, ya me contarás De dónde coño He sacado el pescado Si no tengo nada De pescado, tío Bueno, quitos aquí A ver qué pasa A ver si viene aquí Ahora mismo a la enfermería Y el científico Le da por Por venir a A curarle O yo qué sé A ver, a ver, a ver ¿Qué hace? Yendo a hacer ejercicio Pero ¿Esto es basura? ¡Basura, tío! Otra persona Que se me está envejeciendo, tío Está en serio La cosa complicada Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Voy a volver a ver esto Un poquito Tenemos En la En granja 3 Científico 1 Cocinero Por ahora 1 Puedo poner Cocinero 2 De mantenimiento 2 Es que realmente Como no voy a construir nada Me da igual ¿Vale? Voy a poner a todos En mantenimiento Realmente no construimos nada O sea Pongo a todos En mantenimiento Bueno, o dejo O dejo a uno Me da igual Pongo a todos En mantenimiento Mecánicos Uno no Es que mecánicos Tiene que ser más, tío Vale, voy a apagar una cocina Venga Es que esto Es basura O sea Es que no me están viniendo aquí A recoger nadie Nada, eh Es posible que sea Porque vuelve a estar Otra vez El chisme este Lleno ¿Cómo me deshago de la basura? Es que esto es un problemón Y no quiero abrir nuevos huecos Pues lo voy a tener que poner aquí Tengo unas ganas De que empiece esto a ir bien Para 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 deshacerme de todo Lo que está incorrecto Y dejarlo todo más o menos Colocado correctamente, tío Porque es que O sea No hacemos vida Con este tema, tío O sea Mira Estas meticulosas inspecciones En el subsuelo Reducen el riesgo de averías Vamos a hacerlo así A ver Para estas máquinas Hace tiempo De hecho Esta la podemos parar también Realmente ya Porque ya no hace falta ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tenemos 700 Sinceramente Y con 700 ahora mismo Tenemos de sobra ¿Vale? Construye más contenedores Estruye en ello, tío Si viene aquí ahora alguien Vale Voy a hacer una cosita ¿Tú eres? ¿Tú quién eres? Profesión Ingeniero Otro más en su deber De jubilarse Tengo Mucha gente anciana Vale Vamos a ver Tengo aquí a una persona Necesito a otro más Como tenemos bastante bien de comida Voy a meter a este Por ahora Venga A ver si entre los dos Logramos que al menos Uno de los dos Se ponga aquí A construir el contenedor Y empieza a funcionar Otra vez el tema De la limpieza Porque seguramente Les bajará la moral Viendo toda esta mierda Por aquí Fijaos como está esto ¿Vale? Entonces bueno ¿Dónde están los constructores, tío? ¿Eres tú? No Este se va al baño ¿Puede ser este? ¿Puede ser tú? ¿Trabajador? Sí Sí ¿Qué años tienes, por cierto? Porque A4, vale Es que tiene el pelo blanco Y ya me asustan, tío Los de pelo blanco Vale Otro más Claro, aquí se jubila todo el mundo ¿Por qué no? ¿Cuánto queda aquí? Aquí están a puntito ya, eh Reduce el tiempo empleado En reparar objetos Tuberías un 25% Estas meticulosas inspecciones Reducen las averías en un 30% Ojo, es que todo esto es muy útil, tío Mira Permite que las consultas médicas Se realicen un 25% más rápido O que la recuperación del paciente Un 40% Vamos a hacer esto Tal vez No habría hecho falta tantas Camas 1, 2, 3, 4, 5 Y estas dos las quitamos Y lo que hago aquí Es poner Ya pues si poner aquí Pues un banco O poner algo de esto, ¿vale? Para que no tengan que venir hasta aquí A descansar al culo del mundo, ¿vale? Porque esto al final Pierden tiempo Están aplaudiendo Ah, yo creo que por la basura Que ya están recogiéndome basura, ¿verdad? Sí Ya me están recogiendo basura Bien Bien normal, tío Materiales de construcción Que recogemos ahí Que recuperamos Genial Bueno, ojito aquí, ¿eh? Bueno, y bueno, bueno Aquí ya han nacido gente, tío Ay, menos mal No hay cocineros Lo sé Pero tenemos un montón de cocina Vale, vamos a poner ahora mismo al cocinero ya Fijaos, o sea Esto es cero O sea, fijaos la gente que tenemos aquí Que no me está haciendo nada Comen Ocupan servicios O bueno, 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 bueno Bueno, mira Lo bueno que tiene esto es que ya no va a haber más Lo que pasa Que solamente tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco personas Vale, nadie limpiando Vale Tú te vas a quedar limpiando No quiero a nadie en construcción Uno, uno, dos Uno y uno Vamos a dejarlo así Y eso es lo mínimo, mínimo, mínimo Para que esto funcione Y espero que funcione Madre mía, tío Vale Además de eso Voy a crear aquí uno que sea Ingeniero O perdonadme Científico Voy a crear otro que sea Granjero Y cocinero Y ya Por ahora porque no puedo más Ah, sí, sí que puedo otro Quieto, 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 quieto Ah, no Ah, que se No lo había hecho bien, eh Creo que, no sé Aquí me han dado a uno Pero sin nada, tío ¿Cómo cancelo esto? Esto ha sido error mío, yo creo Bueno No sé qué va a pasar Porque no tiene profesión el tercero, tío Vale ¿Aquí qué decía yo? Pues de montar, por ejemplo Pues las dos bicicletas O poner un Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí en ocio? Igual incluso he investigado algo nuevo Que igual es hasta más divertido para ellos O yo que sé No, solo tengo esto por ahora Vale Podré Investigar algo de ocio Que me guste Fijaos, por ejemplo La cinta de corre 30 de investigación Vale No pasa nada Esto lo he quitado Porque al fin y al cabo Como tenemos Que son literas Que pueden dormir dos En la misma cama Pues realmente no me hace falta Y esperaros a ver Que no quite también otra cama, eh Pero bueno Por ahora vamos a dejarlo así ¿Y esto? ¿Qué significa esto? Ah, no he investigado Dice Ah, vale, vale Para el enlace directamente A la investigación Esto está chulo Así que nos pongan enlaces Está chulo la verdad, eh Vale Ojito con la comida, eh Hay que vigilarla Pero bueno Por ahora Por ahora Eso parece que va Yo creo que vamos a superar esto, eh Este gran bache Que hemos tenido Creo que lo superamos Tenemos muchísimo material, vale Con lo cual no me preocupa tanto De hecho ¿Cómo andamos en luz? En suministro de luz Bueno, bueno, bueno Tampoco me va a pasar Vale Vamos a encender una Todo esto está ya, eh ¿Cómo que no hay trabajadores? Vale Vale, quietos Vuelven a ver Tener ahí un problemilla Pero bueno, bueno, bueno Quietos, a ver Tenemos aquí Sí, vale No hay trabajadores Bueno, pero es que A mí los trabajadores En principio No sé para qué me hacen Falta ahora Creo Bueno Hombre Hombre Se me ocurre Si no Dejar solamente Un granjero Así tengo Uno de cada Uno de cada profesión Pues también es cierto, eh Vamos a dejarlo así Venga A ver qué pasa Ah, mira Igual se ha curado este ya Vamos a darle un poquito De velocidad A esto Me tienen que A qué edad Como hablan Ahí están Estos tres nuevos Vale Vamos a ver Vamos a ver si conseguimos Que enseguida Vamos a ver Parece que la comida Sigue bien Le estoy dando un poquito De caña de velocidad Para ver si Volvemos a tener Una situación En la cual Me pueda plantear Seguir creciendo Un poco La limpieza Eso es Lo que pasa Es que la basura Va a volver A estar otra vez Bueno Vamos a volver A tener basura Otra vez ¿Quién es Es este? Que además Este puede ser Pues este le ponemos Aquí Y este le ponemos Aquí Así Vale Entonces Genial Porque ahora ya Tenemos a uno preparado ¿Con cuántos añitos? Con dos años Ya pueden trabajar Hasta los doce años Y eso ya tienen nueve años Entonces Enseguida estos tres También se me van a ir A tomar vientos Pero bueno A ver Le damos más velocidad A esto Y dos personas más Que las tenemos Vale Estas dos personitas Las vamos a poner En reparaciones Que creo sinceramente Que es muy útil Ah dos personitas más No Esta era la de antes Y esta es la de ahora Y me falta esta Que enseguida va a venir ya Que probablemente Es reparador ¿Por qué están azules? Ah Ahora A ver Vale Venga En cuanto me las hagan Tío Las quito de allí Vale 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 Venga Y lo que voy a hacer Lo mismo Va a ser con los sofás Vamos a ver Si les logramos Colocar de alguna manera ¿Y esto? Ah vale Sí que las bicicletas Ya están construidas Y todo eso Vale Ah no ¿Y esto? Necesitan una ducha Vale Me están pidiendo Más ducha Bueno Supervisión El nivel de oxígeno Empezado a descender Podría deberse A un rápido incremento De la población O a una avería En los purificadores De aire No pero eso No puede ser Vale Joder Qué rápido Tío Ya tenemos otros tres Que han nacido Vale Quiero dos profesiones más Los que se me van a jubilar Vamos a ordenarles Por edad Yo no sé hasta qué edad Vive en esta gente En serio O sea Bueno Este yo creo que va a morir Fijaos como tiene ya Nueve de salud Vale Se me van a jubilar Mantenimiento Se me va a jubilar Limpieza Y granjero Mantenimiento Y limpieza Granjero Y cocina Me está costando Esto una pasta No tengo tanto No tengo tanto Vale Pues por ahora Este Venga Venga Quiero científico A todo esto Es verdad Que no se me olvide Ahí se van curando Genial Se va a volver A llenar esto Tengo que seguir Creciendo Si o si No, no Ya toda leche Además No sé Y tú que Cuando creces No sé Dónde estará El científico ¿Eh? Vale Ha estado igual Como médico ¿Eh? Vale Hacemos una cosa Apagamos esto Y ahora ponte aquí Campeón Escaqueándose Dice Lo que está claro Es que la ducha No es suficiente Necesitamos otra ducha Más Vale Si metemos aquí Un poco de espacio Aquí La primera muerte Bajo tu supervisión Un triste día En el búnker Bueno Imagino que será Uno de los ancianos Que ya Bueno pues Sea este A ver Ha muerto Con 16 años ¿Vale? Eso nos vale Un poquito Como referencia Vale Este Científico Ahí va No sé Que había pasado No estaba seleccionado Como científico Ese tío Cuatro Cuatro tío Pues más nos vale Venga Que empiecen aquí A sacar puntos Como sea Ahí viene O no Sí Este se pone aquí Como loco Y este Fijaos en el momento Que No No sé ¿Qué hace este? Bueno Este mantendrá Un poquito Desde aquí Igual Otro que ha muerto Bueno Aquí Claro Ahora todos Los señores Ancianitos Bueno Se nos van a ir Supervisor El nivel de oxígeno Está en niveles críticos Quieto aquí ¿Qué narices Pasa con el Oxígeno Tío ¿Está de broma Esto? ¿Está pasando Algo ¿Está pasando algo? Vale Vale Voy a meter Uno de estos Aquí Bueno Este no Creo que no Lo tengo Investigado Fíjate Pero uno Pequeñajo Sí No sé No sé exactamente Por qué Me estoy quedando Sin oxígeno Porque al fin y al cabo La población está bajando Bueno Ah bueno Tengo 21 Igual es por la población Aunque está falleciendo la gente Como estoy sacando más gente nueva Igual es por eso Hay que tener un poquito cuidado con esto Vamos a ver si con esto ahora Con esta nueva máquina El tema del oxígeno más o menos Va Más o menos Pero va Vamos a ver si sigue falleciéndome gente Sé que suena algo duro tío Pero Pero necesito que esto de una vez Funcione bien Si es posible Es que claro Es que tengo un montón de gente Aquí que no me hace nada Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho personas De los veinte que somos La mitad prácticamente No me hacen nada tío Esto es fatal Esto es más feo que de ahí tío Vale Como esto ya ha llegado a ciento cincuenta Ya sé lo que va a pasar Que va a empezar otra vez la basura Vale Lo que voy a hacer va a ser Empezar a minar aquí Vamos a hacer uno Dos Y tres Así Venga Porque se va Esto se va a hacer ahora Un caos Un auténtico caos El tema de la basura Vale Esta la vamos a frenar Ya ¿Por qué? Pues porque tengo Está el depuesto Prácticamente lleno Vale Voy a meter más trabajadores Este es cocinero Cocinero como tengo bastantes Vamos a meter esto así Si no si Ya sé que eso no te está gustando Joder ¿Qué estará pasando ahí ahora? Vale Vamos a ver si con tres Esto va Bueno Están falleciendo aquí gente Bueno No hay cocineros No pasa nada Hay contenedores de basura llenos Vale Estos son cosas normales Que no me preocupan demasiado ¿Vale? Vamos a dar aquí un poquito De velocidad Para ver si esto viene aquí Rapidísimamente Y me empiezan aquí a A minar esto un poquito En condiciones Encima es roca dura Claro que sí No Esta basura Esto es una chapucilla Esto va a ser el depósito entero de basura O sea Voy a hacer que aquí Solo contenedores Todo Todo contenedores Tenemos una nueva incorporación Manuel ha nacido Perfecto No voy a sacar por ahora más gente O no lo sé Voy a ver Espera que baje esto un poquito ¿Vale? Y veremos a ver O uno Meto Si es que necesito para bien Necesitamos No ¿Por qué no me lo haces con 40? Ah sí Pues ya está Hazmelo Claro Venga Si obliga Me Importa Ah Ya Toda Su vamos a poner ahora aquí los muros luego seguiremos abriendo por aquí todo eso pero poco a poco vamos esto lo quiero ir haciendo así sobre todo para colocar los puñeteros contenedores estos de almacenamiento con dos calculo que vamos a estar teóricamente desahogados un tiempo vale otro más que ha caído bueno pues yo creo que al final hemos conseguido dar la vuelta a esto vamos a ver si esto ya empezamos a limpiarlo cuando se haga al menos el primer contenedor mira 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 la revisión esto no había llegado a ver esto que chulo cuando salgan los contenedores ya pues quitamos otra vez de los constructores y les volvemos a poner en los oficios normales aquí ya tenemos otra persona no se ha jubilado no me juro ves que empiezan los siguientes a jubilarse que se empiezan a jubilar estos tío limpiador y granjero menos mal que estaba haciendo yo ahora mismo un granjero bueno aquí tenemos además otros tres ostras 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 pasan hambre mierda el tema del cocinero es cierto leches me equivoco siempre pensando que esto ya es comida y esto no es comida hay que cocinar la comida para que sea comida y este es mi único cocinero venga 14 días los frigoríficos de fruta están llenos vale no pasa nada ahora en cuanto empiece el cocinero teóricamente a funcionar eso es vale quitos aquí quitamos ya el tema de los trabajadores no tengo mantenedores solo uno ojo aquí eh o sea un limpia o sea un trabajador no tengo que ir aquí de granjero o sea tenemos uno 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 y uno volvemos a estar volvemos a estar otra vez jorbaos eh vale vale vamos a ver este 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 y este tenemos 22 vale vale esto hay que limpiarlo ahora bueno ahora teóricamente los limpiadores empezarán aquí a darle que te pego me imagino nada estaremos dos minutos más vamos a ver ha llegado a su época de madurez y bueno pues eso uno dos tres uno dos tres tengo dos científicos esto en un momento dado pero podría ser un trabajador pero es que no tienen más oficio ni beneficio estos eh tengo que crear gente con más más mirad aquí tenemos por ejemplo otro granjero pero granjero para qué si ahora granjero la verdad es que te pongo a ti de cien pues es esto venga granjero tu cocinero abrimos la cocina porque estaban pasando hambre vale y ya está venga rápidamente voy a quedar la gente ya con dos profesiones eh yo creo que con una profesión te quedas te quedas vendido cuando cuando se agota el tema cuando se te empieza a ir la gente prefiero tener posibilidad de de que vaya a un lado o que vaya a otro no sé investigación investigación este es muy interesante esta voy a hacerla esta porque esta que me perforen más rápido esa es muy importante también bueno que no me limpiáis o si me limpiáis o que si me están limpiando lo que pasa es que probablemente no son suficientes para todo el cotarro que les estoy diciendo tiene mucho trabajo aquí esto que es basura también bien se ha convertido en hombre adulto tenemos una nueva incorporación de por edad que sería este mantenimiento por supuesto o limpieza vamos a ponerle es que limpieza y mantenimiento los dos son muy importantes vamos a ponerle primero limpieza más que nada para que me quite un poquito la basura ¿cuántos me quedan aquí ancianos? bueno ya ancianos tenemos tres bueno bueno ahora me puede valer más o menos tenemos una colonia yo creo que ya está unos segundos ¿cuántos tengo aquí todavía sin? ahora todo el mundo está trabajando y los mayores que tengo son estos estos que tienen nueve años que son que es científico cocinero y granjero vale igual tengo que dar un trabajador alguno que igual lo necesitamos para algo no solamente para derrumbar algo sino que igual sea necesario para otra cosa bueno fijaos ahora como si que se está recogiendo cosas aquí vale voy a poner un trabajador esto aquí ¿se ha recogido toda la basura? se ha recogido toda la basura sí vale vamos a poner un trabajador aquí a este vale y voy a hacer abrir aquí igual y hacer esta habitación un poquito más grande vamos a hacerlo poco a poco vamos a hacer el tema de la investigación que taladren todavía más rápido vale vale que se construya más rápido en definitiva esto está esto está muy bien pero bueno yo creo que vamos a dejar ya por aquí el episodio bueno pues ya veis que bueno pues que se tuerce todo con bastante facilidad cuando crees que lo tienes más o menos todo tranquilo que ya todo tal de repente tres cinco personas se te van otra vez ya te envejecen otra vez de nuevo y a tomar vientos voy a intentar a ver si de alguna manera lo que abra aquí puedo unirlo con esto ¿qué pasa aquí? ¿qué dices? ¿pero quién? a ver a ver este es el que parece que tiene no pero bueno este en cualquier caso este va a fallecer en cualquier momento pero no me refiero ¿quién está envenenado? probablemente es este que es cocinero por cierto es este ya pero si no vas es porque no quieres tenemos un científico dos científicos voy a poner dos científicos a ver si le da la gana de ir para allá ha potado ah esto es cuando pota tío igual va igual va igual va vamos a dar un poquito más de rapidez igual va al médico porque aquí está el médico esperándola vale es eso vale mientras este está haciendo puntos ahí está vale 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 bueno bueno venga pues ahora ya si vamos a dejar por aquí el episodio y seguiremos seguiremos vamos por el día 15 y todavía no puedo ni pensar siquiera en bajar hacia abajo o sea es que no lo puedo ni pensar tendremos que abrir por aquí todo eso porque aquí hay un o bueno abrir por aquí también es cierto igual abrimos hasta por aquí porque todavía esto no lo tenemos para nada controlado tío o al menos no controlado para estar tranquilos así que venga nada grabamos por aquí la partida estaríamos en el episodio número 7 hemos dicho espero que os haya gustado y nos veremos sin falta en el siguiente gameplay hasta luego a todos gracias gracias